Sal de ahí una boba, que van por ahí, párate Bueno, tú estabas bajado y él miró para allá y yo no sé si te mató Asistencia nada más, diablo, me lo quitaste No, no fuiste tú, ¿no? Fue otro, adelante Viene, que están en todo de gracia Viene, viene, viene por aquí, vengan por aquí Por atrás Dale, ¿quién es que está ahí al lado de él? No, eso no es nada, por ahí Deja que yo muy bien aquí U.A.V. para que no vuelva Mira, 700 tiros, le meto a los culiados, un misil para que lo vean Para que ellos lo vean, los enemigos, los enemigos que lo van a ver, ese misil Que ellos lo van a ver ahora, ese es el payaso que se queda Mierda, lo maté ahora Si yo apago el Nintendo, para que esa vaina se baje El diablo, cuantos polos Mira que campero, mira Voy a traer la caja Ese maricón, fuera ahora No, 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 no Vamos a matar Andrés con esta vaina No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Un UAV para que lo vean Esa pistola tuya es de agua Mira ese campeador Un M3 para que lo vean Esa M3 da en la mamacita Un M3 para que lo vean Mira están todos adentro de la casa Oye están toditos adentro de la casa Adentro de... No, pero dios Si no... Me voy a tirar mucha bala aquí Mira ese... Me voy a tirar mucha bala Oye están las balas no vos Aquí es bueno jugar con silenciador Obligado que lo vean con silenciador Es como el molehue para los viejos Así mismo Olgo... Tranquilo... Mi... Yo sabia... Ah no... El diab… Cásate... Que dios... Ojalá que no se dañaron Eh estamos casi... ahi estamos pidiendo como puede morir ese marido Ya hay uno que adentro que yo no lo voy Otro misil del diablo ¿Qué es eso? ¡Suscríbete! ¡Wow! ¡D về de mal! ¡Ychk...! ¿Mistos que aquí hay que ver qué hay? ¡Muy bien! ¡Los asíes! ¡Muy bien! Mira vamos a irte los cuartos ahí. Pero ven acá yo no me voy a morir diez veces. Ustedes ya murieron en un viaje. Diecisiete y un viejegas inerdiado. Es que tú sabes yo soy un jugador viejo, vieja escuela. Ni el mapa me sabía ni el dinero. No, no, nunca había jugado el juego ahora. Pero comienzo a jugar. Sí, indú. Yo soy bueno porque yo he jugado en todo. Y eso que estoy bebiendo. Ay, ay. ¿Sabe quién es quién? ¿Quién es quién? ¿Quién es que habla así? ¿Cómo que él habla? Miren ese jablador, loco. Ah, no. Ya comenzó esta vaina. Dice que, ¿por qué yo doblo la esquina? Me devuelven para que el tipo me mate. ¿Y ese liqueo? ¿Nunca lo van a arreglar eso? Diez años igual. Oye. Tú doblas la esquina. Dice, ¿por qué tú doblas la esquina? Las balas se devuelven. Te devuelvo mi muñequito. Dice, ¿para que él te mata a ti? Yo no entiendo. Dice, ¿por qué yo doblo la esquina? No, eso nunca lo van a arreglar, loco. Nunca. Ya, los tisqueras no granada está para afuera, yo. Mira, yo voy a campear aquí. Ellos que me vengan a... Ellos que me vengan a buscarme. Estos que me vengan a campear. Que me vengan a buscarme. Porque... Te jato de que me mantengan ellos campeando. Maricones. Mira, campeando en la esquina. Ahí... ahí está los mate. Bueno, en la esquina hay uno aquí. ahora yo voy a cambiar tambien este culo se hizo para cambiar yo le voy a cambiar de hecho le voy a hacer un cuento campero yo llevo 7 y no he muerto no, si, para que lo vean un misi para que lo vean un misi para que lo vean aunque esas armas no se mueren no, no, no explotalo todo loco llevo 14 y no he muerto saca el helicotter entonces loco lo tiré ahí el helicottero no se se maneja esa vaina tiene que tirar ahorita yo podria mas allá de que sea 20 a ver si me sacaba la vaina esa aquí como se llama me salio uno loco por atras dañemos busquen uno adentro busquen uno adentro que el helicotter está tirando busquen uno adentro se están escondiendo mira, llevo 23 si me muerto saca el otro helicottero nos jodimos diablo maldito misil mira pero se fue ah no, Junior te ha quitado a los 3 entonces a mi me dio oye vamos a jugarlo de noche loco tipo de esta de noche bajando de noche bajando de noche te va a salir la cosa es más te va a salir la cosa que modo que ni uno a tu y tu no a tu ya si pero no se ve nada pero no se ve nada si y hay pitora que sacan el círculo sin con el modo turno hay pal aquí te pueden matar mi compañero tuyo también no no creo no 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 el diablo que snipazo me dio eso no oye no vale lo que yo haga que no me sale ni un viewer no 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 lo voy a subir para youtube esta y como tu la grabaste va a grabar el video ese se graba de aquí Gracias por ver el video.